Hola, ¿qué haces? Yo soy Señito y también estamos en un nuevo... No pasa nada, no me pasa nada a la cámara. Bueno, el móvil, nada más lo estoy cogiendo con la mano, ¿vale? Lo estoy moviendo porque es que me he vuelto adicta a música ahí y de tanto moverlo, pero así y así, pues... Bueno, ya, ya. Bueno, lo siento por no grabar tantos vídeos. Es que empecé el colegio, ya hace minutos y tenía que preparar y todo eso. Ya hemos vuelto de marinador hace mucho, como he dicho, ya estamos empezando el colegio. Hoy es martes, igual mañana voy al cine, ojalá pudiera grabar ahí, pero si no, pensaban que estaré grabando la película y plateándola. Y eso es como... Ah, por cierto, os tengo que enseñar una cosa. Mirad qué cosita, nos hemos traído a casa, se llama Bimba, tiene ya dos meses, ¿verdad? Nos la hemos traído ya... ya hace cuánto, porque nos la dieron con una semana y dos meses. Ha crecido mucho, está dormida y cala, pobre. Oye, despierta. Es que si no, por la noche no duerme porque es una pesadica. Sus orijitas de ahí. Y además en las patitas tiene unas manchitas de... Ay, que se despierta. Mimba, Mimba, ¿qué te pasa? Venga, despierta. Y a la colita. Ay, que se ha despertado la chica. La colita tiene aquí un poquito de blanco. Y esta es la sorpresita. La cosa bonita. Bueno, pues eso. Adiós. Y adiós. Bueno, adiós, chicos.